Alicia empezaba a cansarse de estar sentada a la orilla junto a su hermana, sin nada que hacer. Una o dos veces se había asomado al libro que leía ella. Pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y para qué sirve un libro? pensó Alicia, sin dibujos ni diálogos. Y estaba considerando cómo podía, porque el calor de aquel día hacía que se sintiera adormecida y estúpida. Estaba pues considerando si el placer de realizar una cadena de margaritas merecía la molestia de levantarse a recoger las flores. Cuando de pronto, de pronto se le acercó corriendo un conejo blanco de ojos rosados. Sí, no había nada de extraordinario en eso. Ni a Alicia le pareció nada raro oír al conejo diciéndose a sí mismo ¡Oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos, oh cielos, que tarde, que tarde, que tarde, que tarde, que tarde! Al pensarlo más tarde, se dio cuenta de que debió haberse sorprendido. Pero en aquel momento le pareció de lo más natural. No obstante, cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y apuró el paso, Alicia se levantó de un salto porque de pronto le pasó por la mente que jamás había visto un conejo con chaleco ni sacando un reloj de su interior. Así que ardiendo de curiosidad, corrió tras el conejo por el campo. Por fortuna, por fortuna, llegó a tiempo de ver cómo se colaba por una enorme madriguera que había debajo de un seto. En un abrir y cerrar de ojos, Alicia se metió en ella tras él, sin considerar ni por un instante cómo iba a salir después. La madriguera del conejo seguía recta como un túnel, un trecho, y después, después descendía abruptamente. Tan de repente que Alicia no le dio tiempo a pensar en detenerse antes de caer por el hueco de un pozo de gran profundidad. ¡Ay! O el pozo era muy profundo, o ella caía muy lentamente, porque tuvo todo el tiempo del mundo para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a suceder después. Al principio, al principio trató de mirar hacia abajo para ver a dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego, observó las paredes del pozo y se percató de que estaban llenas de armarios y librerías. Aquí, allá, veía mapas y cuadros colgados con clavos. Mientras caía, agarró un tarro de uno de los instantes. La etiqueta decía, mermelada de naranja. ¡Ay! Pero para su desgracia estaba vacío. No se atrevió a tirar el tarro por miedo a matar a alguien, así que se las arregló para colocarlo en uno de los armarios que encontró a su paso. Ya está. Bueno, pensó Alicia. Después de una caída como esta, ya no me importará caerme por las escaleras. En casa, ajá, pensarán que soy muy valiente. No me quejarían y aunque me cayera del tejado de la casa. Algo más que probable. Abajo, 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 abajo. Es que nunca acabaría de caer. Me pregunto cuántos kilómetros habré caído ya. Ya debo de estar cerca del centro de la Tierra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso serían unos seis mil quinientos kilómetros, creo. Bueno, pues como veis, Alicia había aprendido unas cuantas cosas de este tipo en sus clases. Y aunque no fuera muy buen momento para demostrar sus conocimientos, porque no había nadie allí para escucharla, pensar en esas cosas no dejaba de ser un buen ejercicio. Sí, 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 sí. Ah, esa es la distancia aproximada. Pero, ¿a qué latitud o longitud habré llegado? Alicia no tenía ni idea de qué era la latitud o la longitud, pero era ese tipo de palabras grandilocuentes que suenan bien. Y empezó de nuevo. Me pregunto, me pregunto si atravesaré la Tierra entera. ¡Ah, qué divertido tiene que ser aparecer entre la gente que anda cabeza abajo! En las antipáticas, creo. Esta vez agradeció que no hubiera nadie escuchándola. Porque le pareció que no había dado precisamente con la palabra justa. ¡Ay! Sigó a abrirlo y siguió hablando Alicia. Pero tendría que preguntarles el nombre del país, claro. ¡Ruay! Por favor, señora. Esto es Nueva Zelanda o Australia. Intentó hacer una reverencia mientras hablaba. Una elaborada reverencia mientras caía por los aires. ¿Creéis que podríais hacerla? Yo no lo sé. Ay, continúa Alicia. ¿Y qué ignorante pensarían que soy por preguntar eso? No, 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 no. No. Preguntaría. Ah. No, no, preguntaría. ¿Qué va? Quizá lo hubiera escrito en algún lado. Eso seguro que sería mejor. Abajo, 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 abajo. Como no podía hacer nada más a Alicia, empezó a hablar de nuevo. ¡Ay! Y supongo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su plato a la hora del té. Dina, cariño, ojalá estuvieras aquí conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire. Ah, pero podrías cazar un murciélago. Eso es muy parecido a un ratón, ¿sabes? Ay, pero comen murciélagos los gatos. Y aquí Alicia empezó a adormilarse y comenzó a repetir como en un sueño. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, dormida como medio andaba, se equivocaba. ¿Comen gatos los murciélagos? Porque como no podía responder a sus preguntas, tampoco importaba demasiado cómo las formulara. Advertía que se estaba durmiendo. Y cuando empezaba a soñar que estaba caminando de la mano con Dina, y le decía muy seria, ¡A ver, Dina, dime la verdad! ¿Alguna vez te has comido murciélago? Cuando de pronto, ¡fuá! Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas, y la caída acabó. Alicia no se lastimó, y se levantó enseguida de un salto. Miró hacia arriba, pero estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasaje, y aún se veía al conejo blanco avanzando con rapidez. No podía perder ni un instante. Comenzó a correr como el viento. Llegó a tiempo, llegó a tiempo. Para escuchar como el conejo blanco justo antes de doblar la esquina decía, ¡Por mis orejas y mis bigotes, que tarde se me está haciendo! Le iba pisando los talones, pero al doblar la esquina, ¡Ah! El conejo blanco había desaparecido. ¿Y Alicia? Se encontró en el centro de un salón alargado y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo su alrededor, pero estaban cerradas. Y Alicia, después de recorrer todas las paredes, probando todas las puertas, se dirigió con tristeza al centro del salón, preguntándose cómo se las iba a arreglar para salir de allí.